A ver abuela, usted abuelo, ánimo, mucho ánimo, quita su cumbia, ayayay Soy un adulto mayor, lo digo con emoción, soy un adulto mayor, lo digo con emoción Me siento orgulloso de ser como soy, soy un adulto mayor, tengo, tengo mucho amor Me siento orgulloso de ser como soy, soy un adulto mayor, tengo, tengo mucho amor Abuelas queridas, manténganse vivas, abuelos queridos, bailando esta cumbia Los años pasaron y hay que disfrutarlos, gozando en esta vida con profunda alegría Los años pasaron y hay que disfrutarlos, gozando en esta vida con profunda alegría Soy un adulto mayor, lo digo con emoción Soy un adulto mayor, lo digo con emoción Me siento orgulloso de ser como soy, soy un adulto mayor, tengo, tengo mucho amor Abuelas queridas, manténganse vivas, abuelos queridos, bailando esta cumbia Los años pasaron y hay que disfrutarlos, gozando en esta vida con profunda alegría Los años pasaron y hay que disfrutarlos, gozando en esta vida con profunda alegría Los años pasaron y hay que disfrutarlos, gozando en esta vida con profunda alegría Los años pasaron y hay que disfrutarlos, gozando en esta vida con profunda alegría Toda la vida, vive la vida Toda la vida, vive la vida